Antes de comenzar quiero que me brindes tu apoyo dándole like al vídeo, suscribiéndote a mi canal, recuerda darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y dejando algún comentario. Muy agradecido con todas aquellas personas que han visto mis vídeos y que han suscrito al canal. Espero continuar mejorando para de ese modo retribuirles el apoyo. Ahora si, comenten. Los datos de estos vídeos son para loto activo pero también pueden usarse en las demás ruletas como lo son. La fauna activa, la gran ruleta, la granja millonaria, la granjita y el zoológico millonario, obteniendo resultados igual de positivos. Todos a ganar. Gracias por ver el video. Espero que estos datos les sean muy progresosos y que la suerte les brille. Recuerden que la credibilidad es la base de todo negocio. Gracias. Hasta mañana.